Hola amiguchos, soy Haniru y el día de hoy vamos a hacer una videoreacción a la nueva canción de BTS Boy With Love Esta canción acaba de estrenarse, entonces es un caos Algunos no la han visto, otros sí Entonces vamos a pasar a varios amiguchos Entonces pues, vamos a ver Vamos a alejar Ay, intro está muy bueno, así me encanta como Persona No, traigo como la misma tonalidad de ropa Mira, se puso nuevo todo, el color de V, azul Siempre le quedan todos los colores, pero azul es el más, no sé, más llamativo Es que velos, creo que solo ellos pueden como lucir también unas batas de baño Y aparte bailan Mi favorito, mi favorito, creo que es el favorito de todas, o de la mayoría Es Jungkok Así se llama Jungkok Oh, el vi El vi Oh, él es atractivo Ay, no puedo creer que haya tardado tanto en ver esto Es que todo se ve más guapo, no sé qué pasó Aparte, mira, vamos a bailar, no Así como así Yo no se ve la fe, yo sí Es que hubo un chico que se enamoró de una mujer, una chica Ay, si fuera yo Esta chica Bueno No puedo creer que hayan secado esto ya Y no lo haya visto ¿Cuántas horas pasaron y no lo? Me gustan mucho estas ideas porque siempre están como súper coloridos Y ve, por ejemplo, eso Te pasaron de un cuarto a otro Y ya traen otra ropa de otro color Eso mismo Y apareció un sofá de amarillo No sé qué significaría esto Es que, no sé, como el ritmo es como más ligero, más suave Como sería muy bueno escuchar en la temporada del, no sé, primavera, ¿no? Con, no sé, con tus novios Aparte, abusan porque ellos saben que son guapos Y hacen caritas como de, te quiero seducir Y pues, obvio, lo logran Y que todos los videos, este video sale como tono de pastel De cielo y de rosa Eso de ahí se ve bien padre Porque su fondo es como si fuera Como si te hubiera pintado a mano Este fondo me recuerda de La La Land Por lámpara y también de fondo morado Me envidio mucho de esa ¿Harsie? ¿Se llama Harsie? Harsie Mira, está sentado justo en medio de BTS Medio de BTS Yo creo que todos, todos sus fans tienen envidio a Harsie Porque Harsie, no sé, tiene colaboración con BTS Está, sacó un video entre, justo en medio de ellos Y bailó juntos Y cantó juntos Ay no No puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como Michael Jackson Algo así Por su sombrerito En el de Ay ¿Cómo se llama la canción? Billie Jean Cuando es así como ¿Sí? Sechó Harsie no canta mucho Nada más como O mamá Y ya Bueno, es que todos ahí son guapos ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser así de guapos? Pero es guapa no sé No, pero es que verdad Es como Otro nivel Yo veo que sucede No sé, en este video Las cejas de Arendt Los colores son diferentes No sé qué pasó ¿Eso fue a propósito o qué? No sé Aparte de que así estoy muy buena Ya le aprendí El corona Ay, está bien padre Bueno, es que yo subí algunos teasers No te enseñaron mucho Pero ya El resultado final Está bien bonita Wow, qué video tan rosa Creo que sí está como Muy dedicado a las fans De los ARMYs Todo así como Muy tierno, lindo Está increíble Yo siento que todo eso De los escenarios y así Gastaron mucho dinero Sí le echaron ganas En este En este nuevo álbum Está muy bueno Este video También me gusta Y Creo que ya Con este voy a empezar A ver Más videos de BTS Yo creo que Cuando regreso a mi casa Vuelvo a ver Este video Y incluido este Es que me gusta mucho El DNA No sé Es diferente Pero recuerdo Del El video del DNA Los dos que me gustan Pues como siempre Son increíbles Increíble Y siempre El producto De sus videos Son muy Padres Estoy segura Que ustedes Van a encantar Este video Como del anterior Como siempre Y Espero que lo disfruten Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!